Aleluya, te alabamos Señor y te bendecimos en esta maravillosa hora cuando te adoramos Ayer me desperté pensando en lo grande que eres tu Señor Tú eres mi adoración, eres mi musa de inspiración Estuve en este mundo cometiendo errores sin pensar Que nunca me arrepentiría y hoy me arrepiento sin pensar Perdóname Señor, guíame por la verdad No permitas que caiga en tentaciones Perdóname Señor, guíame por la verdad No permitas que caiga en tentaciones malas Mala 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 Te adoramos Señor y te bendecimos en esta hora maravillosa Mala 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 Hoy aprendí que la vida no es vida si tú no estás Ayer anduve vagabundo andando por el mundo sin pensar Que tú Señor me ayudarías y entenderías lo de mi mal Que tú Señor me ayudarías y entenderías lo de mi mal Perdóname Señor guíame por la verdad no permitas que caiga en tentaciones Perdóname Señor guíame por la verdad no permitas que caiga en tentaciones Mala 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 Mala